Estamos contando ahora con una PC en cada consultorio que están unidos en red y tiene un software propio en donde contamos con una historia clínica única digital. Este paciente va a contar con todos sus datos mucho más rápido, vamos a tener el acceso para poder conocer de la historia clínica de este paciente y hacer el seguimiento, que eso es lo relevante y lo importante. En el sistema también nos permite realizar nuestra gestión de turno dentro interno propio del centro de salud y también poder gestionarle los turnos a los pacientitos del centro de salud con otro ente, por ejemplo el Hospital Príncipe de Asturias. Nos ayuda a mejorar la atención clínica, mejorar todo lo que sea en la rapidez de poder hacer el seguimiento de este paciente.